Música Amigos míos, buenos días Un día después de la constancia de mayoría Aquí lo tienen, el ahora sobrador ¿O te puedo seguir diciendo Tony? Tony, Tony, siempre Tony Siempre Tony, ustedes igual chavos Es una manera muy cercana, no se pierde el respeto Al contrario Tony, ya tienes tu constancia de mayoría, ¿no las puedes inserir? ¿Dónde está? Es que no se la quieren volar Se la quieren volar ahora ya Aquí la tienen Wow, una constancia de mayoría ¿Cómo se siente tener una constancia de mayoría como gobernador? Pues es el mayor honor del que puede aspirar cualquier ciudadano Ser gobernador de su estado Y a tener la constancia como tuve la de presidente municipal Pues me llena de orgullo, ¿no? Tener esa oportunidad de servir a mi estado y a mi municipio En tan corto tiempo Me obliga más a ser más corresponsable con la sociedad Más responsable Ya que junto sociedad, gobierno y los otros órdenes de gobierno Los municipales y el federal Trabajemos en conjunto hoy Que se busca el beneficio de las familias Y voy sobre el beneficio de las familias Y con el beneficio de las familias Explícanos a todos los chavos ¿Qué es lo que acaba de pasar? O sea, ayer te entregaron la constancia Después, ¿qué es lo que vamos a ver durante cuántos meses? Y después, ¿hasta cuándo ya te veremos en la silla grande de gobernador o gobernador? Que te voy a esperar a ti y a todo tu equipo Porque son siete meses de transición Siete meses La casa de campaña donde me acompañaste alguna vez Ahí es el circuito interior y la OXESUR Continúa solamente, se cambia la manta que decía casa de campaña Hoy es casa de transición Que sigan visitándonos los poblanos, las poblanas, las familias Los que tengan propuestas Los que tengan necesidades Ya sea su calle, el agua, la luz O sea, todos los que tengamos que decirte algo Una propuesta, una luminaria, un bache Te podemos ir a encontrar ahí Nos pueden encontrar ahí Somos un gobierno electo Hay un gobierno que está en funciones Al cual también le estamos pasando muchas de las necesidades Y otras se quedarán construyendo el plan para Puebla Que ejerceremos a partir de febrero de 2017 Entonces, por eso es importante no perder la comunicación Se sigue trabajando Muchísimas gracias Ahora ya como gobernador Estaremos pendientes del cumplimiento de los 22 compromisos Porque es importante Muy importante Y seguiremos estando al pie del cañón Muchísimas gracias Y yo contigo al pie del cañón con ustedes Suerte Gracias Tony, buen día Ahí los tuvieron amigos Bye Adiós